Mi Santiago del Estero Sentir que me calma el alma tu salitra al azul Correr como cuando chango por el monte aquel Besar tu luna tan bella que siempre está en mi Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré Besar al río y al Cristo con el corazón Y gritar a los cuatro vientos Santiago yo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!